Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Pokémon X. Estamos en el live stream, twitch.tv barra force de Mithrandir y esas cosas. Y recuerdo, bueno, el último día intenté hacer lo de la cría Pokémon esta, pero fue un fracaso. Y luego lo que hice fue pedirle a un amigo mío que me pasara un dito. Así que ya tengo un dito. Uy, mi marido te está buscando. Eso significa huevo, por cierto. Le pedí a Tinio, un amigo mío, que me pasara un dito y metí un dito. Y el otro día, antes de poder meter al dito a criar con él, conseguí a vuestra puñetera espada. La llamé Durandal por una espada, un arma del PSO y que estaba pasando en un arma francesa y no sé qué mierdas. A ver, antes de poder meter al dito, el perro que está aquí, Lassie, y el Pokémon y mi Torchic tuvieron un puto huevo. Que este huevo va a ser otro perro. Pero bueno, aquí está. Aquí está. No lo voy a abrir. A lo mejor algún día lo abro. Bueno, es un perro. Porque como era la madre perro, pues era un perro. Así que es una putada. A ver, por cierto, me cambio. Voy a... Me he equivocado la opción que tenía que coger. Quería mover Pokémon. Voy a dejar al gato un momento para tener un hueco para el huevo. Voy a ver, porque me habrán cogido... A lo mejor tenía que haber dejado un par de huecos, pero bueno. Los dejé ayer, o sea que han criado ya, por lo visto. A ver, es tú, ¿sabes? Nos hemos llevado una sorpresa cuando... Los Pokémon que confiaste a nuestro cuidado. Uno de ellos llevaba consigo un huevo. Si te estoy sincero, no sé dónde lo habrá sacado. Yo tampoco. No sé cómo... Cómo pueden criar dito y el otro, pero vale. Digo, creo que rara, o sea que sí. Digo, se me ha olvidado enseñarlo. He entrado adentro, no, para meterme en la caja a hacer el capullo. Bueno, sí. Pero también quería haber mostrado que tengo un dito que me han pasado. Que está aquí. Digo el 49 que tiene el campeón. Pero bueno, sí. Este dito probablemente se va a quedar en mi... En mi... En mi guardería mucho tiempo. A ver, ahora el huevo este... ¿Dónde? Este debería ser, en teoría, un huevo de... Un huevo de Torchic, pero bueno. Lo voy a dejar, lo voy a dejar en la caja. Y luego me dedicaré a andar de forma aleatoria con el huevo cuando esté fuera de cámara para abrirlo. No voy a... No voy a dejar el huevo aquí. No voy a llevar el huevo encima ahora mismo. El huevo... ¡Oh, mierda! ¿Cómo distingo? Vale, espérate. Tú te vas a ir a la caja número 2. Un huevo que no eres un Torchic. Un huevo que si eres un Torchic, ahí en la esquina estás bien. Ahora, composición del equipo. Conseguí al Honnets ya, a la espadita. Así que... ¿Cómo configuro el equipo? ¿Recupero al gatete o pongo la espada en su lugar? ¿O pongo la espada en lugar del gordo? ¿De Snorlax? Entre estos tres está la cosa. Ya, la espada. La espada... En lugar de... Completar las frases. Una frase con dos palabras llamada la espada no... La espada y el Snorlax. Pero es que el gato es psíquico y no tengo ningún psíquico. Y psíquico es útil en mi tierra. Porque para mí el que ahora mismo no es útil es el gordo. Es porque... Tener un tanque en el equipo... No me... No me... Yo pienso, ¿vale? Lo que queráis, pero... Tener un tanque en el equipo no me hace mucho, la verdad. Y, por cierto, bueno. Subí un poco de nivel el gato y ahora tiene psíquico rayo. Lo cual es útil. Por cierto, ya que estoy... Mientras hablamos de esto, vamos a ver la naturaleza de la mierda de la espada. Que es... Naturaleza rara. Vaya. Huye rápido. Que es neutral. No me vale para absolutamente nada. Bueno. Por lo menos sabemos que la espada tiene un huevaco de ataque. De por sí. Y defensa 30. Pensaba que sería más de ataque que de defensa la espada. Sorprendido me hallo. El gato macho aprende movimientos de apoyo. ¿Es macho o es hembra? Es macho. Pon a Honest. Bueno, Honest lo meto ya. Vale. Ok. ¿Qué nivel tiene? Por cierto, 12 nada más. Tendré que subirlo. Y... Quitaría Snorlax. Cambiaría Snorlax. Ahora han cambiado la gente de opinión. El hembra que aprende ofensivos. Bueno. Eh... Voy a poner al gato entonces. Tengo... Tengo... Salvo por lucha. Yo creo que estoy más o menos... Tengo bastante de todo. Tengo... Tengo buen equipo. Me gusta. Me gusta este equipo. Es que suelo ir... Por lo menos para pasarme la historia suelo ir con un equipo de ataque. La defensa no me vale de mucho. Es... Si tengo más velocidad y más ataque que el enemigo. Eh... No. Sé por qué estoy hablando contigo. Porque el Torchic se va a quedar ahí haciéndome más huevos. Bueno. El Convusken. Lo voy a dejar más tiempo dentro de la guardería. Y luego cuando tenga vuelo volveré a esta ciudad y... Y conseguiré más Torchics. A ver si hay alguno que me salga con la naturaleza y todas las cosas buenas. Con toda esta gente ya me enfrenté. Debería estar a lo mejor metiéndome contra los Pokémon estos de aquí. Debería subir a la espada. ¿No? La espada. Va pa'lante. Y pondría pancha... ¡Oh, Dios santo! ¡Qué miedo! ¡Ah! Usé una Lujo Ball. Que me da más amistad con la espada. Venga. Sí. Todos los Psyducks están aclimatados. Muy bien. Espada. Estamos un poco jodidos. Porque si estás muy cheta... Me vale. Pero... ¡Bicho! Un ataque bicho. No sabe que corte furia era bicho. No tenemos ningún ataque que ataque a todo, ¿verdad? Eco metálico es de estado, me parece. Danza de espada. Lo cual es normal, me parece. Espada. Vamos a huir. Vamos a dejarle a Froggy que los mate. Y luego el siguiente combate que no sean 27.000 contra 1. ¡Ah, mierda! Burbuja no les va a hacer una mierda. Aunque la diferencia de niveles espero que sí. ¡Oh, no! Están bajando el ataque de fuego. Dios, no sabía que podían aprender látigo los... Los Psyducks. Panshan me mola. Pero bueno, por ahora lo estoy subiendo... Me estoy haciendo un segundo equipo con los despojos. Para si tengo bastante nivel con los normales, cuando no esté grabando, subir a los que están en la caja. Burbuja que les daba a todos por algún motivo que sí o sin comprender. Aunque no les va a quitar una mierda la diferencia de nivel. Y el Stab hace que tenga que pegarle dos veces igualmente. ¿Ya puedo mataros? Bien. Me pregunto cómo funciona en los combates contra 5 Pokémon que falle un ataque. ¿Falla para todos o falla para uno o dos solamente? Porque que fallara para todos sería una guarrada. Los ataques que pueden pegar a bastantes personas. A ver, quiero subir a mi espada. Y para eso tiene que luchar. No necesariamente, pero... No estaría mal. Vaya. La otra vez que tengo es de tipo bicho. Aunque este... Si no, este tío es bicho, ¿verdad? Ah, no, tengo placaje también. Eso es malo. Por esto voy a entrar... Voy a entrar al edificio que dije que iba a entrar el otro día. Lo dejaré con... No debería... Utilizar placas que uno quite una mierda y no debería tener el Pokémon confuso aquí. Vale, pues esto va a durar poco. Vamos a usar el Gatete. Aunque los ataques bicho afectan al Psíquico, pero... Demasiado tarde ya lo he cambiado. Pues... Solo tengo... Ah, espérate. Antojo ese ataque normal. Joder, no le quito nada. Y se acaba. Si Corrayo le quitará algo... Ah, cuérdate más vida. Master Sword... No me gustaba el nombre de Master Sword para la espada. Algo más le quito. Quiero subir a los Pokémon marginales estos que tengo por aquí. No te podías morir. Bien. No me confundió. Voy a... Voy a... Ya subiré después a la espada. Irá subiendo mientras está en la recámara. Durante aquí aprender persecución. No está mal. Aunque persecución contra los entrenadores de mierda no me va a valer de nada. Pero es siniestro. Tiene 40 de ataque. Eko metálico que hacía. Baja mucho la defensa especial. En lugar de placaje. No pierdo... Placaje quita 50. Vaya por Dios. De todas formas creo que lo voy a quitar por placaje. Parece una buena idea. No tiene... Sí, sí. Tengo la espada. La espada. Lo que pasa es que está en segundo plano porque... Al bicho. Porque la espada tiene nivel 12. Voy a cambiar a los Pokémon de lado. Voy a mandar delante a... Superamigos. Siempre es una buena idea. Corte Fury. Tenía... Podría haber quitado Corte Fury. Tenéis razón. Da igual. Es que Corte Fury mola como hace la espada. Contigo ya hablé de... Un Pokémon que te impactó y esas mierdas. Vale. Al edificio este. Que a mí me recuerda por cierto al... Al... Al edificio este de cruzar el río de... De... De Juego de Tronos. Lo dejo ahí. Molaría que fuera eso. Con el tío este de los... De los ciento y la madre de hijos. Hombre. Si es la... Entrenadora o sea esta. O sea. Pero si es... Si es Mithrandir. Oye. ¿Tú qué título tienes? ¿Cómo? ¿Qué aún no tienes ningún título nobiliario? Pues mira que me choca, eh. Que alguien tan fuerte como tú. Te cuento. Aquí en el Bastión Batalla los títulos nobiliarios sirven para medir la fuerza real de cada uno. Y lo que... Y lo de pertenecer a la nobleza de los entrenadores es algo que se reserva a muy pocos. Como si nos lo hubiéramos inventado en este juego. O sea. Honorable Violeta. ¿Conoce usted a este caballero? Ya veo que posee la medalla insecto. Así que por tanto no cabe duda de que cuenta con su reconocimiento. He encantado de conocerlo. Me llamo... Me llamo Ducható. Ducható. Te llamo Archato. Para abreviar. ¿Y ustedes? Ajá. Así que se llama Mithrandir. Muy bien. Me gustaría recomendarte a Mithrandir para que reciba el título nobiliario que se merece. Es una entrenadora admirable y su presencia en el Bastión Batalla puede ser muy valiosa. Ya veo ya. Pues su palabra, honorable Violeta, es garantía más que suficiente. La verdad es que también yo puedo percibir algo excepcional en Mithrandir. Por tanto, estimado Mithrandir, reciba de mis manos el título de varón. Muchas gracias. Aquí los títulos nobiliarios se regalan aquí a los chiquillos como si nada. Permítale que me explique. De ahora en adelante podrá librar combates con otras personas que cuenten con un título nobiliario. La varonía es el título de menor categoría pero tranquilo. Si encadena combates victoriosos podré ir subiendo el escalazón nobiliario. Esto es una cosa que se han inventado que no sé todavía muy bien para qué sirve. A medida que derrota más oponentes ha traído la atención de la flor y nata de la nobleza. En caso de que necesite cualquier tipo de aclaración podrá hacerle llegar sus inquietudes. A los dos asistentes que están en la entrada, vale. A los dos de la... vale. Así que honorable Mizandir, honorable Violeta, me despido sin más. Disculpenme. Vale. Soy un noble. ¿Sabéis? Yo también tengo un título. Lo había deducido de la conversación anterior. Intento aceptar con el título de más rango y podremos vernos las caras por aquí. Ya te derroté. No me hace falta. Bienvenido a vuestro botella. ¿Puedo ayudarle en algo? Vale. Tutoriales. Me alegra que me haga esa pregunta. Es un club social exclusivo reservado a la élite más celesta. Donde damas y caballeros pueden conocer un combate de máximo nivel. Incluso los más excelsos entrenadores nos honran con su visita. Cada uno por sus propios motivos. Algunos en busca de desafíos, otros por la fama, por ansias de riqueza, etc. Ni decir tiene que cualquiera de nuestros miembros le proporcionará un reto digno. Así que no se contenga, pues nuestro objetivo es complacerle sus ansias de combate. Joder. Le informo que por nuevo tengamos títulos a nuestros miembros según su experiencia en combate. A semejanza de la jerarquía aristocrática. Son unos cuantos personajes jugando al rol. Haciendo como que son nobles y peleando con los Pokémon. Le deseo suerte en su camino a la cumbre y sobre todo disfrute de los combates. Ay no. Ya. Te voy a dejar propina, desgraciado. La gente, por favor. Que menuda panda. Eh. La jerarquía, imagino que. Los títulos aristocráticos, para honrar a ser censos miembros. Intramuros. Intramuros. Ah, su título lo es todo. Dentro de aquí. En cuanto le define ante los demás. A medida que vaya sumando victorias en combate irá afianzando su honra con títulos de cada vez mayor renombre. Y es menester resaltar que a medida que aumente su prestigio también lo hará el número de entrenadores que acuden reídos por el mismo. Vale. Cuantas más peleas gane aquí, o cuantas, a lo mejor cuanto más del juego me pase cuando vuelva, habrá distinta gente contra la que luchar, probablemente. Si la suerte le sonríe es posible que en algún momento se vea librando combates contra nuestros miembros más destacados. Puedo irme de aquí y no te voy a dar propina por segunda vez. Bienvenido a Bastión Batalla, varón. ¿Puedo enviar, un momento, enviar invitaciones? Eh, eh. Ah, esta invitación propiciará que acuden entrenadores a Bastión Batalla con mayor frecuencia de lo habitual. Le costará 50.000. Claro. ¿Te parece? La hostia puta, se han tomado en serio lo de las... Lo de los títulos nobiliarios. Las invitaciones atraen a más gente. Lo siento, pero no voy a leer más de eso. Bueno, es hora de golismear de forma aleatoria. Usted. Soy Leblanc, un elocuente varón de estos lares. Hay una palabra que no figura en mi diccionario y es derrota. ¿Quieres realizar una consulta? Voy a tener que inventar otra palabra para definirlo porque... Uh, me gusta su estilo. Leblanc. Solo llevas un Pokémon y no conoces la derrota. Ya puede ser Mewtwo. ¿No? Bueno, es un Pokémon cheto, pero... Está por evolucionar. Además, mi Pikachu es mi amigo. Me habló como me mira. Por el poder de la amistad, onda a volteo y a tu casa. Buen trabajo. Has resistido un ataque. Ahora mismo supongo que serán los de menos rango. Son varones, varoncillos. No puede ser. No encuentro las palabras para justificar esta derrota. No decidas que no derrota... Uh, 3000. Me gusta este sitio. Dinero. A decir verdad, no soy especialmente fuerte, pero soy capaz de hacer que eso pase desaparecido con mi embelesadora elocuencia. A mí me ha convencido. Jarrones mink. Robar... No robar tirarlos, por lo menos. Echar la culpa al otro tampoco. Esto de aquí serán las habitaciones que se podían entrar desde la sala principal. No. Aquí solo hay una puerta. En el otro la había dos. Bueno. Hablaré con... Esta. Una joven hermosa y elegante en un castillo antiguo. Casi puedo verme en un cuadro. Ni puta idea. Eh... ¿Tienes la moleda, Moneto? No que yo sepa. Varonesa Reyes, por cierto. Ha sacado una mierda de estas voladoras. Bueno, se supone que es como si estuviera colgado en un árbol, pero... No es de tipo voladoras, el que Pikachu no le va a hacer mucho, pero aún así... Yo que sé, a base de ataques rápidos. Es que me da pereza cambiar. Tal vez con el nivel que tienen debería sacar a la espada. Porque a lo mejor hago algo. Y se ha protegido el gilimongo de los huevos. Ala. Espada. Enseñales lo que es bueno. Creo que me han curado los Pokémon al entrar de aquí. Tendría sentido. La moneda de Moneto duplica el dinero ganado. ¿Y dónde se consigue? No recuerdo... No creo que la tenga. Me has quitado muchísimo. Bien. Lo malo es que es de tipo... Es de tipo bicho, ¿verdad? ¿No te he dado una danza de espada ahí en dos turnos? Insiste, insiste. A ver que le quito un corte furia, solo por... Era una mala idea. Pero de todas formas, se usa protección. Algún día terminaremos. ¿Sí la tengo? O sea que ahora lo compruebo. A la espada tendría que le quitar placaje. Pero bueno, crítico random. Si no, me la dejé en el palacio. Mierda. Pues... Qué vergüenza. Qué bochorno. Esta indecorosa derrota me ha dejado. He echado un cuadro. Qué ironía. De todas formas, no sé por qué la gente, hasta la ciudad solo lleva un Pokémon. Lo que pasa es que me tenéis envidia como una casa por lo guapa que soy. Efectivamente, es eso. Pero no quería que lo supieras. Te voy a mostrar a Pikachu haciendo el mongo. El Pokéentrenamiento lo mostraré hoy en algún momento. Un momento. ¿Qué haces tú aquí? Pájaro. Chacho, es que cambié de equipo, así que... Pikachu debe hacer el mongo. Aunque tal vez debería acariciar la espada solo para ver qué se siente. Pikachu vuelve a tu casa. Veamos si eres capaz de vencer a una sirvienta. Porque si no, paga y vámonos. No sabía que la sirvienta era noble. Baronesa Casilda, baronesa y a la vez sirvienta. ¿Qué demonios? Eso debe ser alguna película de serie B en alguna parte. O X. Bola Wall, tío. El Superentrenamiento es para los EVs. La moneda la buscaré. Voy a... Voy a buscar la moneda ahora. Primero voy a derrotar a toda la gente de esta puñetera casa. Y luego explicaré. Nada más que voy a mostrarlo un momento. Luego farmearé los EVs fuera de cámara. Porque no es interesante, la verdad. Está visto que tengo que desempolvar mi técnica. Qué chispa tienen. Cada vez me pagan menos dinero. Me gustaba más el primer varón contra el que me enfrenté. Me soltó 3000. Es que es lo suyo. Es que es lo suyo que puedas vencer a una mera sirvienta como yo, ¿no crees? Así que ahora ya sabes. Ve acumulando victorias. Que es la única forma de ir subiendo de rango y procesando en esta vida. Voy a entrar a las habitaciones random. A ver si hay gente. Tú, luchar conmigo. Estoy buscando sensaciones nuevas que el dinero no puede proporcionar. Quiero que la adrenalina recorra cada pulgada de mi cuerpo. Qué tipo de... Oh, Dios. Tienen estilo la flor. No, no, no es esa la flor. ¿Por qué utilizan Pokémon bichos? La aristocracia. No me pega. Deberían utilizar Miaus y esas cosas. Cosas con estilo. No bichos. Ah, pues bola gol, tío. Aunque iba... Decía que iba a cambiarme a la espada y no lo he hecho, ¿verdad? Pues debería. La moneda... Ah, en la bolsa. Pero no me suena de cogerla. O sea, que si está en la mansión voy a tener que volver a la mansión. Pensaba que... Moflete estático. Me gusta. Sí, sí, sí. Moflete estático es como... Es como onda trueno pero quita un poquillo de daño. O sea que no hay motivo para no utilizarlo. Voy a mirar. La flor ha perdido. Ah, ha despertado en mí unos sentimientos que tenía olvidados. ¡Hala! ¿Ves? ¿Ves qué bien esta... Estos nobles sí son nobles de verdad. La energía ha bañado cada porra de mi cuerpo. Gracias a ti a tu equipo Pokémon. Siento, disfruto cuando me he pegado una paliza. La espada adelante. Y la bolsa. Vamos a ver. Objetos... Todos los objetos. Creo que es esto. ¿Moneda amuleto es lo que estábamos buscando? Sí, moneda amuleto. Vale. ¿Tengo que poner solo algún Pokémon o cómo funciona esto? Aunque bueno, la pasta tampoco es que sea tan... Dar. Pues... Mi amuleto de la suerte por ahora será Pikachu, por ejemplo. Vale. Dado. Pues sí la tenía, mía. ¿Ajones? ¿Por qué ajones? Con el Pokémon con el que luches. O sea que se lo voy a dar a Jones por ahora porque lo voy a subir ahora. Tiene sentido. ¿Por qué no podría quitarle aquí... Los objetos. Tengo que meterle un Pokémon a posta. Pikachu. Dame el objeto. Ha sido un error ponértelo. A ti. Eso es. Bien. Listo. Arreglado. Guay. Me voy. ¿A qué nivel evoluciona, por cierto? O es una cosa de... Ha sonado algo. Damas y caballeros. El varón Chema nos honra hoy con su visita. Lo robo que lo acojan en el seno de la comunidad con la debida firmeza. Combate Pokémon. Combate... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Chema? ¿Chema? ¿Dónde está Chema? Aquí no hay nadie. Creo que me sentaré pacientemente en la silla. Estupendo. ¿Dónde está el tal Chema? Su nombre suena a que quiere recibir una paliza. Puerto. Aún no he entrado por aquí. Voy a entrar por aquí ya que estoy. Hola. Oh. Dos. En lugar de una. Cayetana. 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 No había otro nombre. No voy a contener lo más mínimo. A lo mejor solo es por aquí una baronesa finísima y elegantísima. Pero si una entrenadora nata. Bah. Cayetana. Jala te mueras. Eso lo digo. La. Le viva. Esto va a ser bichos por todas partes. Tenía que haber conservado mi placaje. En retrospectiva fue una mala decisión. Eco metálico. ¿Qué hacía? No tengo que darle porque aquí no puedo verlo. Pero bueno. El reflejo lo va a tirar a la mierda. Sube la defensa. Y yo le creo que esto bajaba. Defensa o algo así. Ah no. Defensa especial. Pero persecución y todo esto utiliza ataque, ¿no? No ataque especial. Me parece. No lo sé. No lo sé. Ah. Es que ha sido crítico. Nada. A ver si persecuciones tendré que hacerlo. La espada evoluciona al 35 a la segunda evolución. Hostia. Pues le cuesta subir. Le cuesta evolucionar entonces. La tercera con piedra a noche. No tengo ninguna. Pero tenemos que llegar a la típica ciudad grande. Es más. No. Creo que a la ciudad grande hemos llegado ya. Que era París. Que era Luminalia. O no sé qué hostias. Pero estaba cerrada. Estaba medio cerrada. No me... Seguro que no me han dejado ir a los sitios buenos. Tiene que en el supermercado. Tiene que haber algo. Se saca el entrenamiento totalmente gratis. Ah. Pues mejor. Más fácil. Super entrenamiento lo mostraré ahora cuando termine con todos estos malnacios. Si te soy sincero, no me ha supuesto nunca... No me ha supuesto ninguna sorpresa en absoluto. Oh. 3.600. Gracias por tu dinero. Me da lo mismo perder, eh. Yo vengo a pasar el rato. Jo. No tenéis nada que hacer. Esto... Esta nobleza. Tengo una corazonada en este combate, Carlota. Estoy entusiasmadísima. Entusiasmadísima. Te lo juro. Spoink. Este no lo... No me suena. Oh, Dios. Es el cerdo con un muelle. Se nos acabaron los diseños e hicimos esto. Nos pareció una buena idea en su momento. Nadie nunca. Me he identificado. Nunca... Nunca recuerdo que hacía los movimientos estos de... De... De identificar. Sí, corte furia le revienta, eh. Sí, hijo. Nunca recuerdo que hacía lo de identificar. Porque todos los Pokémon los gobernaban. Me he identificado y yo... Bueno, ¿y qué? ¿No es muy eficaz y soy fantasma? Metal... O sea, espérate un momento. Ser acero metal me quita la eficacia de... De rayos psíquicos. Fantasma no era de todo el mundo. No era de toda la vida. Un momento. ¿Hacen que te dé con ataque normal? Aunque sea fantasma. No sé qué es lo que... Bueno, pero bueno. Joder perdido. O sea, qué mal. Esto me va a crear ansiedad, te lo juro. Más dinero. Gengar es débil a psíquico por su parte veneno. ¡Ah! Pues tenía entendido que fantasma era toda la vida. Tenía entendido que fantasma era débil a... A psíquico. No quiero llorar, pero es que... Qué fuerte es la primera vez que me pasa, te lo juro. Ya ves. No comprendo como tu cerdo... Tu cerdo con un muelle metido por el culo. Tú debes ser el nuevo, eh. No, no me desvíes la mirada. Yo, matar, tú. Chema. Que no, que no estoy aquí por ser el hijo de quien soy. Voy a valerme por mí mismo, verás. Pues... Vamos a ver cuántos Pokémon tienes. Dime que tienes más de... Dios santo. Solo tienes un Pokémon, pero con la cara esa... Voy a disfrutar partiéndotela. ¡Oh! Psíquico. Disfruta... Disfruta de mi ataque, bicho. El ataque de Durandal... Mierda, pero bueno. Eh, un momento. Todavía no eres psíquico. Eres normal de pequeño, ¿verdad? Hijo de perrilla. Persecución creo que tiene algo más de ataque. De transporte, pero ha fallado. Estás huyendo del combate, hijo de puta. ¿Me estás contando que quieres huir de mi combate? Mierda. Bueno, bien, bien. Vas a volerte de puñetera madre por ti mismo. Así. Creo que voy a hacer una danza de espada. Solo para rirme de ti. Míralo. Disfruta. A la corte furia. A tu casa. Mierda. No me confundas. No confundas. Bien. Vale. Me podría joder si me confunde. Experiencia gratis para todos. ¿Y tú? Vale, he perdido, pero has ido haciendo todo lo que yo y solo yo he podido. Dame tu dinero y vete a tu casa. ¿He subido de nivel por matar al tío que han anunciado por megafonía o no? No le voy a echar la culpa a nadie. Decidí valerme por mí mismo y acepto las consecuencias. Bien. Por lo menos tiene entusiasmo. Yo gané al tío ese. La bronesa camino. Nos honra hoy con su visita. Madre mía. Está la cosa que no para. Lo mismo de antes, pero... Debes ser tú, porque no recuerdo haberte visto antes. Camino. Efectivamente. Perdona, cariño. ¿De verdad quieres batirte conmigo? Te veo demasiado confiado. No me hagas reír. Vas a ver lo que es bueno. Tengo un solo Pokémon y me creo la pera. Cierto. Cierto. Un Flabebé. Madre mía. No me he encontrado con ninguno por las rutas de camino aquí. Me están quitando la vida poquito a poco. Es Ada. ¿Qué le afecta? Si ni esto le afecta a Ada. Es que Ada es tipo nuevo y me confunde. Conjuro. Protege de dos ataques. Vale. Esto no le ha quitado una mierda. Siniestro definitivamente no es la opción. Voy a usar Curtefuria. A ver. Pero no creo que haga nada. Viento Faerico. No es muy eficaz. Bueno, por lo menos no es muy eficaz el tampoco contra mí. Si se metió una poción. Es que... Madre mía. No estoy llegando a ninguna parte. Vale. Cambio de idea. ¿Efectivo contra Ada? Le afectan a cero y veneno. Pero es que no tengo ningún ataque de a cero. Fíjate tú. La primera clase de la espada es a cero. Pero justo no tiene ningún ataque de a cero. Es cachondísimo. Voy a utilizar a Fenifalco, por ejemplo. No, espérate. Debería utilizar a Miwi. Que algo le quitaré. El gatigo cuando evoluciona, por cierto. Vale. Me ha hecho un crítico así. Porque si... Si corra yo. Y si veo que no le quito una mierda, pues a antojos. Bien. Está bien. Saca a Froggita. Este se muere. Eeeh... El chat va con retardo. Eso... Eso siempre va a ser así. O sea, que a lo mejor decís una cosa y no sale hasta... Hasta unos segundos después. Y no la veo hasta unos segundos después. No, por todos los diamantes del mundo. ¿Cómo he podido perder? Yo. Perder yo. No. Solo me diste el 1600. Podrías ir escalando un poquillo más las apuestas, eh. He perdido contra ti con la pintita de mosquita muerta que tienes. Oye. Eso me ofende. Nadie más. Y si entro en una sala al azar. Y vuelvo a salir. ¿Vendrá alguien más? No. Bueno, creo que he derrotado a todo el mundo que había aquí dentro. Supongo que esto... La idea de esto va a ser... Ir y volver y... Y volver... Oh, tengo una teiza excelente que darle, Baron Mithrandir. En reconocimiento en su buen hacer el combate ha sido otorgado recientemente el título de Vizconde. Enhorabuena, señor. Estupendo. Mi más sincera enhorabuena. Esperamos que no tarde en volver a honrar el Bastión Batalla con uno de sus combates. Si salgo y vuelvo a entrar... ¿Habrá nueva gente? Porque sería una... No. No.